Pasamos ahora al siguiente invitado, el siguiente autor, él es Alfonso Expósito, profesor contratado doctor en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Alfonso se ha encargado del capítulo sobre el regadío y la seguridad alimentaria. Bienvenido Alfonso. Hola, muy buenas tardes. Alfonso, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha publicado que la incidencia de la pandemia que vivimos del COVID-19 podría prácticamente duplicar el número de personas que padecen hambre aguda en el mundo. ¿Hasta qué punto crees que puede ser el regadío fundamental para garantizar la alimentación en este contexto y en un futuro con una población creciente? Pues algunos datos ya han sido comentados por el señor ministro y también por Julio Berbel, pero bueno, por ahondar un poco más en el tema, numerosos estudios científicos han demostrado que el regadío tiene un impacto positivo sobre la seguridad alimentaria, evidentemente, así como en la reducción de la pobreza en el mundo. A nivel mundial tenemos que tener en cuenta que más del 40% de la producción anual de alimentos proviene de tierras de regadío, ocupando solamente el 20% de la tierra cultivada. La pandemia no ha hecho más que empeorar los niveles de pobreza en el mundo que ya constituían un gran desafío global con más de 800 millones de personas pasando hambre, según ACNUR. La FAO pronostica, como bien ha comentado el señor ministro también, que la población mundial crecerá por encima de los 9.000 millones para el año 2050 y la demanda de alimentos va a aumentar en torno al 50% para 2030 y entre el 80 y el 100%, es decir, el doble de lo que estamos produciendo ahora se va a demandar para el año 2050, según datos también de la FAO. Por tanto, la tragedia del hambre en el mundo y la seguridad alimentaria global constituyen hoy y van a constituir un problema de primer orden en el futuro. En este contexto, y tal y como se resalta en el capítulo, existen diferentes estrategias o respuestas para elevar la producción de alimentos. La primera se basaría en aumentar los recursos disponibles, es decir, el suministro de agua y de tierra, por encima de los niveles actuales. La segunda estrategia o respuesta se basaría en aumentar la productividad del regadío, mejorando el rendimiento y mejorando la eficiencia del uso del agua y de la tierra. Existe un acuerdo general de que la expansión adicional de tierra agrícola será limitada en amplias regiones del mundo, incluida España, evidentemente. Por tanto, la cuestión es si el aumento de la productividad, entendida como rendimiento por hectárea cultivada, podrá satisfacer las futuras demandas de alimentos. Sabemos, como también ya se ha comentado, que los rendimientos agrícolas han aumentado constantemente en la mayoría de las regiones agrícolas del mundo, gracias a la conversión del secano a regadío, mejorando así la capacidad para enfrentar las futuras amenazas de la seguridad alimentaria mundial. Por lo tanto, es un hecho contrastado científicamente que el regadío eleva la productividad obtenida por hectárea y por metro cúbico de agua utilizada, de tal forma que la productividad por hectárea del regadío es seis veces mayor que la agricultura de secano y se obtienen cuatro veces más ingresos por parte del agricultor. Hablando de pobreza y desigualdad, que es la pregunta, cabe destacar que en los países en desarrollo, en particular, se espera que el área equipada para riego se expanda un 20% para el año 2030. Esto significan 40 millones de hectáreas nuevas de regadío. Esto nos sugiere que el 60% de todas las tierras con potencial de regadío en estos países en desarrollo, estamos hablando de unos 402 millones de hectáreas, estarán en uso para el año 2030. Por lo tanto, el aumento neto de la tierra irrigada se concentrará en el grupo de países en desarrollo donde el crecimiento demográfico es más fuerte y donde los niveles de pobreza son también más altos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería si el regadío ayuda y puede ayudar a la lucha contra la pobreza en el mundo y garantizar la seguridad alimentaria global. No obstante, es obvio, como economista, tengo que decir que se necesitan otra serie de políticas económicas y sociales complementarias que promuevan que la riqueza generada por el regadío se quede en esos países y ayude a disminuir los niveles de pobreza. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Muy didáctico. Muchísimos datos que, desde luego, soportan este argumento y esta realidad de que el regadío es uno de los pilares básicos para garantizar la seguridad alimentaria en este siglo que vivimos.